¿Qué es el proceso que se está realizando por parte del Gobierno en Cuba? ¿Qué es el proceso de fallecimiento de por lo menos una persona? ¿Puedo únicamente manifestar mi solidaridad con el pueblo cubano y pido al presidente Díaz-Canel y a las autoridades cubanas que respeten los derechos de los manifestantes pacíficos? A continuación le damos la palabra a Javier Narqueño. Estoy atónito por lo que se ve para el EAS el problema es económico-administrativo. Esto significa que en la España de Franco el problema no era Franco, sino que era la economía. Estoy avergonzado y atónito. El acuerdo nuestro con Cuba establece dos puntos esenciales. El primero, el reconocimiento de la contribución de la sociedad civil apoyando su mayor participación. Es el artículo 36. Pero el EAS violó el acuerdo cuando admitió como única sociedad civil, y cito textualmente, las organizaciones que ambas partes consideren pertinentes, dando un indecente derecho de veto a la dictadura. Y el EAS ha mantenido un falso diálogo con la falsa sociedad civil, la del régimen, a la que incluso ha financiado, olvidando la verdadera, la que está hoy en la calle. En segundo, el artículo 5. Estableció un diálogo con el régimen sobre los derechos humanos, pero le voy a leer el artículo 5 de la Constitución cubana que se aprobó posteriormente al acuerdo. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Mire, como la falange de Franco, como el movimiento nacional, claro como el agua. En conclusión, ¿hará cumplir el EAS el acuerdo? Primero, dialogando con la verdadera sociedad civil, la independiente, o seguirán interactuando y financiando a las organizaciones del régimen. Segundo, ante la evidencia que la dictadura se mantiene incólume y que el diálogo, que ha sido charla amable, no ha servido para nada, aplicarán el artículo 85. No adopten el mismo argumentario de la dictadura. El problema no es Trump, el problema es la ineficacia de la economía militarizada, de Gaesa, de la corrupción y de la dictadura. Déjense de sueños y pisen la calle. Olviden los ministerios. Tiene usted la palabra, señor Niño, durante diez minutos. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, miembros del Parlamento Europeo. Ya lo ha dicho usted, presidenta, hemos visto en los últimos días manifestaciones de una magnitud y de una intensidad que no habíamos visto en Cuba desde 1994, desde el famoso maleconazo. No se sabe exactamente cuántas manifestaciones ha habido, se calcula que entre 12 y 58, pero está claro que han implicado a centenares de cubanos, a centenares de cubanas en todas las partes del país. Como usted decía, presidenta, el análisis que hacemos es que, a semejanza de 1994, la causa probable de estas manifestaciones, en su caso fue el periodo especial, aquel periodo que siguió a la caída de la Unión Soviética, y que resultaban de una combinación de factores que, en este caso, nos han llevado a una especie de tormenta perfecta. Por supuesto, está el hecho de que el apoyo venezolano es menor, por supuesto está el hecho de que la pandemia del COVID está golpeando muy fuertemente en Cuba, está, por supuesto, el hecho de que el embargo americano sigue teniendo un impacto económico notable, este embargo americano ha sido reforzado de una manera muy significativa por el presidente Trump, por supuesto, y hasta el momento el presidente Biden no ha aliviado las medidas que fueron impuestas por el presidente Trump. Pero, por supuesto, una causa importante de estas manifestaciones es, sin duda, la necesidad de reformas económicas, la necesidad de avances para que el aparato productivo cubano sea más efectivo, para producir más alimentos y para que se atiendan otras necesidades urgentes de la población.